Hola cabrón, bienvenidos a un nuevo video Uy, empecé motivado Este es el segundo video que les prometí en el video anterior Que ya debe estar subido cuando esté subiendo este O cuando esté subido este Se supone si es que no pasará con Youtube y todo eso Y las notificaciones Bueno, en el caso, como dije en el video anterior Este solamente va a ser un video de solamente jugando partidas Nada más Así que espero que lo disfruten Así que vamos a darle caña Apenas encuentre partidas Este video va a durar aproximadamente Pedir ahora Para Para que lo disfruten Por si acaso el video anterior Fue solamente terminando de explicar Lo que no había explicado En el video anterior En el video anterior Anterior del que subí En delante O sea que subí allá Perdón por la boca O sea que me gustan cosas Odio estar con la voz así Lo odio con mi alma Espera este 24 Si ya este es un Es más pasablemente Es de 24 o 7 Hello 10 O sea es un puro mapa Pero con distintas Eh Distintas modalidades De juego Miraba 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 Es el tema de ello O pero Voy a silenciar Los brothers Ya A igual cabrón Pasado mañana O mañana No sé Miren El lunes al martes Unas o dos días Voy a subir un video Mostrando mis personalizaciones Y Aparte de dar mis personalizaciones Si es que Se descargan este juego Como les dije en el primer video Si es que se lo llegan a descargar Les voy a hacer un video Especialmente De personalizaciones Para armas Y equipamiento Para que así Puedan tener una buena jugabilidad Dentro de este juego Si es que voy a apoyar este video Y los anteriores Por supuesto Voy a hacer ese video Así que ya saben cabros Para que vayan dejando su like En este video Y en los anteriores Vayan suscribiéndose Los que son nuevos Y comenten De cosas que quieren Que cambie del canal O cosas Mías No sé Si quieren que comente Más Menos Esas cosas así No Es bueno este bro Dobla 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 Es rango 3 Esos ¡Sos ! ¡Sos ! ¡Sos ! Corre cospi Casi se voy a chipeteando Y me he terminado un guachipeteando a mi No van a tomar el punto La muy mala cosa De apenas remarecer Que te salga una mina Vamos a dar el rifle de asalto Ya esta equipación me encanta Me encanta No lo mal piensen No, termino Ahí está arriba No, pero queda segundo Este video va a durar aproximadamente media hora Ahora capturar la bandera El tu favorito Vamos para la playa Oh, se fue el artículo Vamos a ver que lleva Es que lleva la conexión Se fue el host Como dice Como dice Cuando un arte jugaba Car of Duty Con Ter-Strike Bueno, con Ter-Strike no tiene nada que ver Pero bueno Se extraña la misma Bien cabrón Bien cabrón Ahora viene la La de capturar la La bandera O Capturation of the flag Como se dice en inglés Soy muy gringüe Excelente mi inglés Bien cabrón Bien cabrón Este 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 hemos jugado Es muy fácil de 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 renderselo Tu vienes aquí Tomas la bandera Del enemigo Y luego te devuelves A tu A tu punto No Puchas de mis compañeros Me ayudaran No estaría mal Se me ayudaran Compañeros Compañeros Se me ayudan No se iban Las de nosotros Compañeros Compañeros Avanza Te va uno No Me hicimos un loco entero Y luego Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver me voy a mirar la zona de arriba Lo único malo de esto es que el mapa es como muy Hay como decirlo es como siempre lo mismo Yo se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo Se lo llevo, se lo llevo ¿Qué es esa cosa? Vayan al video que subí Ender antes Si quieren saber qué es eso, vayan al video Si quieren saber qué es eso, ya saben Va, 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 va Tonto Vamos Lo entregué, no No se entregó Compañero No Idiotas Ya es casi imposible que nos ganen Literalmente es casi imposible Va, cabrón, está poca, vía Buena Esa metralleta es muy buena Ma, bien, ven No, viene Te vamos para la playa ganamos conmigo no les doy contento creo que me puedo comprar algo no 18 ahora si me lo sabe quien es quien voy a cambiar el cargobar es que este con 30 vale igual que este porque con 20 no 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 estoy contento ahora que viene dominación dominazado como le digo yo si está bien mi equipo 3 contra 3 le doy contento ahhh nooo buena compi que no teme los puntos no no todo marco que xd marco de a ver alguien me puede decir por qué no se activó la mina no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! 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 ¡Pequeño Timmy! ¡Anda! ¡Mierda! ¡Ahora sí! Esto ahora sí que mata como se debe. ¡Ahora sí! 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 ¡Se me Licht! ¡Suscríbete al canal! 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 claro cuando arregle mi pc vamos a hacer un cambio drástico 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 o no sé cómo se dice de vídeos van a ver vídeos con tipo de ediciones muy distintas aunque ahora los vídeos no tienen ediciones pero van a venir con edición no los próximos vídeos en ese caso matar a éste buena perdimos pero bueno bueno cabra hasta aquí dejo el vídeo espero que les haya gustado lo hace es un poco fome el vídeo fue un poco fome lo siento no nos quería gritar pero bueno este ha sido el vídeo esperando que lo compartan le den like se suscriban los nuevos y que comenten por favor si quieren que cambia algo del canal o cualquier cosa en ese por los comentario o algo que me quieran decir así que eso pues cabros yo me voy a seguir jugando por mi trapa seguir mejorando mi nivel y nos vemos en un próximo vídeo cabros bye bye